¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Alejandro y hoy venimos a un parque emblemático en Santa Cruz de Tenerife, el Parque García Sanabria. El Parque García Sanabria 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 Y aquí tiene pinta de que va a aparecer un cocodrilo levantando la cabecita sigilosamente y aparecen los ojos por encima de las plantitas. El Parque García Sanabria 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 El Parque García Sanabria